El primer día va a estar ubicada esta estrategia en la estación Belgrano, el segundo día va a estar ubicada en la esquina de San Martín y Suizpacha. La campaña contempla la revisión de lunares y manchas sospechosas en la piel para todos los ciudadanos que quieran acercarse. Obviamente es realizado con dermatólogos quienes realizarán las consideraciones según el caso. Se invita a toda la ciudadanía a participar, vuelvo a reiterar, será desde las 10 de la mañana y hasta las 18 en ambos días, tanto sea el día lunes en la estación Belgrano y el día martes en la esquina de Suizpacha y San Martín. La campaña es gratuita y sin turno y está enmarcada en esta época del año donde los cuidados de la piel deben ser más exhaustivos. Con la llegada de las altas temperaturas la exposición solar es mayor con lo cual se incrementan los riesgos siempre de lesiones en la piel. Nos parece importante que los vecinos puedan estar acercándose a estos puntos de control o de testeos que se desarrollarán la semana próxima.